Bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora establecemos un contacto desde el Tribunal Supremo de Justicia, en donde tiene lugar un pronunciamiento del máximo tribunal del país. Escuchemos. En fecha 29 de enero del 2019, el ciudadano Tarek William Satt, en su carácter de Fiscal General de la República, consignó escrito ante la sala plena de este máximo juzgado, informando que acordó dar inicio a una investigación preliminar contra el ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16.726.086, y requirió expresamente, con el propósito de resguardar la integridad del país, la imposición de medidas cautelares innominadas, con miras a garantizar las resultas del referido procedimiento. Realizando el estudio del caso, en esta oportunidad, esta sala plena resuelve lo siguiente. Se atendió a los requerimientos efectuados por el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, la cual se decide, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, se declara, primero, se admite la solicitud y se declara competente para conocer el presente asunto. Segundo, decreta y acuerda continuar con la investigación. Segundo, prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación. Prohibición de enajenar y grabar los bienes de su propiedad. Y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano. Remítase copia certificada de la presente actuación al ciudadano Fiscal General de la República, Tarek William Satt. Muchas gracias por su presencia. Reponíamos para ustedes las declaraciones. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Con esta información nosotros vamos a despedir este contacto en directo.